Muy buenos días queridos alumnos de tercera de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar lo que son conectores. Básicamente vamos a ver las conjunciones. Antes que todo vamos a ver qué son conectores textuales o llamados también conectores lógicos. Bueno, estos conectores lógicos son palabras enlace que sirven para relacionar frases, oraciones o párrafos de un texto. Estos conectores lógicos son términos o locuciones que establecen una relación entre las proposiciones. Y quiere decir entre proposiciones que se podría decir que una proposición es una pequeña mini oración, ya que algunas tienen sentido completo y otras no. Entonces los conectores van a unir estas locuciones o estas palabras o estas proposiciones para poder otorgarle un sentido la expresión. Aquí tenemos un ejemplo, mira, te llamé para que me ayudaras. Aquí tenemos una proposición y aquí tenemos otra proposición. Bien, ahora veamos que los conectores sirven, los conectores lógicos pueden ser conjunciones, preposiciones y también algunos atervios. En este caso nos vamos a ocupar de las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Son los términos o locuciones que relacionan gramatical y lógicamente dos proposiciones o segmentos análogos de una oración. Son palabras invariables, ya que no poseen accidentes de género y de número y además poseen un significado contextual, o sea, de acuerdo al contexto. Las conjunciones a su vez se dividen en dos, en conjunciones coordinantes y subordinantes. Las conjunciones, las conjunciones coordinantes van a unir ideas de igual jerarquía. Aquí tenemos que son copulativas, disyuntivas, alternativas, distributivas y explicativas, mientras que las conjunciones subordinantes van a unir ideas pero de diferente jerarquía. A ver, dentro de las copulativas, las conjunciones copulativas nos van a indicar suma y son I en I. Las conjunciones disyuntivas van a presentar una opción, ¿no? En la cual, una opción se van a dar a elegir y son las palabras O, U o bien. Las conjunciones adversativas expresan una oposición y son pero, si no, sin embargo. Las conjunciones distributivas presentan opciones alternantes o contrastadas pero que no se excluyen. ¿Cuáles son? Bien, bien, ya, ya, tan pronto, ¿cómo? Hay otras más pero estas son las más conocidas. Y las conjunciones explicativas, aquí vamos a ver que una proposición va a aclarar el sentido de la anterior y los nexos o conjunciones coordinantes explicativas son esto, es decir, o sea, o sea que. También tenemos conjunciones subordinadas. Las conjunciones subordinadas a su vez se clasifican en consecutivas, causales, finales, concesivas, temporales, condicionales, entre las principales. Las consecutivas van a indicar una consecuencia entre lo expresado en la primera oración y lo que se dice en la segunda. Son palabras como con qué, luego, así que, pues bien, por lo tanto, de manera que. Las conjunciones causales nos van a indicar el motivo, la razón, la causa y son palabras como por qué, cómo, pues, dado que, puesto que, ya que, etcétera. Las conjunciones finales obviamente nos van a indicar finalidad y son para, para qué, a fin de qué. Las concesivas son aunque, por más que, por mucho que, si bien, aún, cuándo, qué, etcétera. En cuanto a las conjunciones temporales vamos a ver que es una variedad de significado, ¿no? O sea, va a alternarse ese significado, se va a referir lógicamente a lo que es el tiempo. Y son en cuanto, tan pronto, como cada vez que, una vez que, etcétera. Las condicionales van a indicar una condición y son palabras como sí, cómo, cuándo, con tal de qué, siempre qué, cuando qué, etcétera. Entonces recuerda que las conjunciones se dividen en dos, en coordinantes y subordinantes. Vamos a resolver los ejercicios de la página 71 de la guía de razonamiento verbal. Nos pregunta lo siguiente, nos pide que determinemos si se usa correctamente el conector o no. Vamos a escribir verdadero o falso. A ver, mira. Sara limpia la casa y Ana se encarga del patch. El conector en este caso es y. ¿Está bien utilizado? En este caso sí, por eso he colocado verdadero. Trabajó durante todo el día. Más le negaron el permiso que pidió. Más es el conector, entonces este más equivale a decir, bueno, es un conector al prestativo que equivale a decir, pero, entonces es verdadero. Debo elegir estudiar arquitectura e ingeniería. Si te das cuenta, aquí está E, no concuerda con la oración. Dice, debo elegir estudiar arquitectura e ingeniería. O sea, al decir ingeniería, se está refiriéndose a una unión. En cambio aquí nos está indicando la opción que debe haber una opción, ¿no? O sea, en esta oración nos debe indicar una opción. Entonces, el conector que me indica una opción, en este caso sería una O. Es por eso que esto está mal, por eso está, por eso he colocado falso. Reforzó el techo de su casa, por eso su casa se llenó de agua con inundación. Entonces, te das cuenta, o sea, aquí, mira, si a reforzar el techo de la casa no debería haberse llenado de agua. Entonces, el conector está mal usado. En este caso debería de haberse usado otro tipo de conector, ¿sí? Por eso está mal. Pudo haberse usado, a ver, reforzó el techo de la casa. Por ello, mira, por eso su casa se llenó de agua. Entonces, aquí está mal, ¿no? La oración. Por eso el conector, por eso hemos colocado falso. Va a visitarme al Tony, a Toño y su hijo. En pero llegarán después de las cuatro. Está bien. Espero llegarán después de las cuatro. En pero equivale a desespero. Completen los conectores adecuados. Mira, Jaime Bailey estaba nervioso. ¿Cuál es el motivo, la causa? Entonces, yo voy a colocar aquí el conector. ¿Por qué? Porque su invitada de turno no llegaba, ¿sí? Claudia era sumisa a las órdenes de sus profesores. Pero no era imparcial con todos. O sea, no era imparcial. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Acá un conector explicativo, bueno, ¿no? De consecuencias sería, pues, apreciaba a unos y detestaba a otros. Mira, te pagaré en viaje a Machu Picchu, pero aquí hay una condición. Si apruebas todos los cursos de este año escolar. Entonces, acá está la condición. Un conector condicional. Muy bien. Ahora vamos a pasar a resolver los siguientes ejercicios también de la página 71. Nos pide que marquemos la respuesta que presenta los conectores necesarios. A ver, ¿cuál será mi respuesta aquí? Dice, soñaba con la fortuna y el éxito. Su hermano deseaba coronarse con los laureles y el arte. Soñaba con la fortuna y el éxito. Entonces, aquí, ¿qué conector podría ayudarme para poder unir esas dos proposiciones? Por eso su hermano deseaba, ¿no? A pesar de que su hermano, en cambio su hermano, entonces, ¿qué es lo que podría funcionar? Claro, en cambio, ¿no? Soñaba con la fortuna y el éxito. En cambio, su hermano deseaba coronarse con los laureles y el arte. Entonces, acá está, ¿no? El conector adecuado. Dejó que todo pasara. No deseaba complicar el conflicto. Herir sentimientos ajenos. Entonces, aquí, ¿qué conector podría ir, ¿no? Un conector, tal vez, de causa, ¿no? De explicación. ¿Por qué dejó que todo pasara? Dice, dejó que todo pasara, aunque no deseaba. Dejó que todo pasara, por cuanto no deseaba. Dejó que todo pasara, incluso no deseaba. Dejó que todo pasara. Puede ser un ya que no. Ya que no deseaba complicar el conflicto. Incluso, entonces, mira, esta palabra incluso no es coherente con herir sentimientos ajenos. Entonces, no debe ser. ¿Cuál es entonces el conector adecuado? Es la E, ¿no? Dejó que todo pasara. Pues no deseaba complicar el conflicto ni herir sentimientos ajenos. En el número 11, a ver, nos dice así. La psicología ha descubierto zonas escondidas de la mente humana. Todavía no ha podido explicar todo lo que ocurre en ella. Mientras acá, acá es una idea versativa, ¿no? Mira, ha descubierto zonas escondidas de la mente humana, pero acá dice que todavía no ha podido explicar todo lo que ocurre en ella. Entonces, aquí debe haber un conector adversativo. Entonces, ese conector adversativo puede ser, no obstante, pero, aunque, ¿sí? Muy bien. A ver, no ha podido explicar todo lo que en ella ocurre. Aún existen en ese campo muchas interrogantes que el hombre deberá resolver. Entonces, aquí, ¿qué podría ser? ¿Cuál sería el conector adecuado? Por consiguiente, ¿no? Por consiguiente, aún existen en ese campo muchas interrogantes que el hombre deberá resolver. Entonces, te das cuenta. Mira, aquí está un conector adversativo que espero y aquí está, ¿no? Un conector que va a unir esas ideas, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio número 12. Aquí, entonces, hemos visto que hay un conector consecutivo, ¿no? Que va a ser consecuente con la idea que continúa. Y ese conector consecutivo es por consiguiente. A ver, continuemos. 12. En sus comienzos, el país debió afrontar su desarrollo con una reducida población. El esfuerzo resultó duro. Entonces, mira, aquí debe haber un conector que me pueda unir. En sus comienzos, el país debió afrontar su desarrollo con una reducida población. Y acá dice, el esfuerzo resultó duro. Entonces, aquí podría ser, aunque sí, ya que, ¿por qué? Así, ¿cuál podría ser? Mira, vamos a continuar. El obstáculo que hubo de vencer por sí mismo marcó el carácter nacional con rasgos inconcindibles. Aquí, este, esta oración prácticamente me da la, es una oración. Mira, el resultado, el esfuerzo resultó duro. Acá me está explicando por qué el esfuerzo resultó duro. Entonces, es una, es una oración, o sea, adversativa, ¿no? Mira, vamos a ver. En sus comienzos, el país se vio afrontar su desarrollo con una reducida población. Así, el esfuerzo resultó duro. No obstante, mira, el obstáculo que hubo de vencer por sí solo marcó el carácter nacional con rasgos inconcindibles. Hemos visto que estos dos conectores se encajan a la perfección. Vamos a continuar haciendo los ejercicios correspondientes a la página 71 y 72. A ver, en la 13 me dice lo siguiente. A ver, ¿qué será? ¿Qué conector? Porque no hubo otra alternativa. Debido, aunque, ¿cuál será? No, no tuvo otra alternativa. Decidió aventurarse solo en expedición. Entonces, acá tiene que haber una oración, este, un conector que una, ¿no? Necesito de todo un tiempo una, un conector que de alguna forma sea una, una con, un conector consecutivo o si no concesivo, ¿no? Pues, ¿cuál es el conector adecuado? Es este, mira, porque no tuvo otra alternativa. Decidió aventurarse solo en la expedición. Por eso, necesito de todo un equipo para la supervi, para la supervivencia. Entonces, este conector, por eso, es una, es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Mira, decidió aventurarse solo en la expedición. Entonces, aquí, este conector es un conector consecutivo que, que indica una consecuencia de lo anterior, ¿no? Entonces, por eso hemos utilizado por eso. En la número 14 nos indica, se involucró totalmente en el proyecto. ¿Y cuál, y qué conector continuará? Dice, no recibiría mayores beneficios. Entonces, mira, si se involucró y no recibiría mayores beneficios, entonces debe haber acá un conector, este, adversativo. ¿Cuál será ese conector adversativo? Aunque, a pesar de qué, pero, sin embargo, obstante, cualquiera de estos pudiera ser. No se, no recibiría mayores beneficios. Lo que le impulsaba es el sentido colectivo, solidario y colectivo del mismo. Entonces, acá un, un conector causal, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos este conector causal, mira. Se involucró totalmente en el proyecto, a pesar de que no recibiría mayores beneficios. Más bien, lo que le impulsaba es el sentido solidario y colectivo del mismo. Por ello, una vez terminado dicho proyecto, se sintió enriquecido moralmente. Perfecto, ¿sí? Vamos a ver con la, con el ejercicio 15. A ver, ¿cuál será el conector adecuado? Es siempre, siempre que exista metáfora, habrá poesía, ya que aquella figura, ya que aquella figura lenguaje y lo eleva, lo eleva y le brinda una amplitud semántica. Muy bien. Aquí en la 16, a ver, dicen, tuvo que rehacer el problema. Acá, acá puede ser un conector causal, ¿no? Había aplicado mala fórmula. Aquí, un conector, este, de repente podría ser una concesiva, ¿no? Si hubiera escuchado atentamente la clase, no tendría esas dificultades. ¿Cuál es ese conector? La C. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos terminado. Tu tarea la vas a realizar en la de la página número 72 y 73. Trabajas todo lo que es la autoevaluación de la 1 a la, a la ejercicio número 12. Ya todo completito. Eso sería todo por hoy. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.